Ya Javier lo desadelantó, quieren ser los invitados en nuestro contrapunto. Ellos están aquí esta noche, son grandes intérpretes chilenos, grandes artistas. Es por eso justamente que están en nuestro esquinazo. El señor Salo Reyes y el señor Miguel Piñera. Esa es la palma y reyó, que se escucha. Adiós a la alaguera. ¿Cuál es la que vamos a cantar ahora? Llobando en los ojos negros. Vamos a decir esa canción. Más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches la paso, sufrirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches la paso, sufrirando por tu amor. Y todas las noches la paso, sufrirando. ¡Qué tierno, ¿no? ¡Bien! ¡Por tu amor! ¡Eso es la vida! ¡Salud, compadre! Nos están incentivando. Permiso. Con todo respeto. Al principio se lo olvidó, pero después me acordé. A mí me gustaría hacer una payita, compadre. ¿Usted no me sirve a mí, tío? Ya que estamos cerca de las fiestas patrias, me gustaría hacer una payita con vinito. Un saludo por toda esta gente linda que está aquí en el 13, ¿ah? Acordándose de las fiestas patrias. ¡Brindo, brindo! ¡Brindo, dijo el carpintero! ¡Con el martillo y el clavo! ¡Brindo por todo este público cariñoso que está a nuestro lado! Y aquí estoy cantando con mi compadre Sado Reyes, en este lindo programa. ¡Esquinazo, compadre! ¡Déjenme más! Aunque no les haces toda nuestra locura. Me gusta el vino, porque el vino es bueno. Y me gusta este escenario, porque aquí yo canto... Me falta el puro licote, nomás. Como un canario, como un canario sí, picando una guita. Va a cantarte a ti, mi hijita linda. Oye, qué lindo, ¿ah? Un fondito musical. ¡Oh, licor! Licor que has hecho tanto daño en Chile. Licor que has destruido tantos matrimonios. La policía te anda buscando, licor. ¡Escóndete! ¡Ay, ay, ay! ¡Así lo va! Oiga, compadre, venga, ahora. A mí me gusta verlo cantando cueca y folclor chileno. Las folclor son lindos, folclor. La cueca chilena es lo más lindo que puede ver, ¿eh? Yo quiero que usted me cante una colquita, ya que estamos cerca del 18. ¿Cuál puede ser? Adiós, Santiago, querido. Esa es la que me dijo aquí al principio, ¿cómo? ¿La cantamos juntos? De Santiago. Adiós, Santiago. ¡Dice así! ¡Una manito, dos! ¡Abre los guantes! ¡Sáquense las palmas, nadie! ¡Un guantes! ¡Sáquense las palmas, nadie! ¡Una manito! Adiós, Santiago, querido. Adiós, parque forestal, sí, ay, ay, ay. Adiós, parque forestal, sí, ay, ay, ay. Cerro de Santa Lucilla. También la quinta normal, sí, ay, ay, ay Adiós, Santiago, querido, sí, ay, ay, ay Adiós, calle San Pablo, con Maducana ¿Dónde toman los huasos en Damajuana, sí, ay, ay, ay? ¿Dónde toman los huasos en Damajuana, sí, ay, ay, ay? En Damajuana, sí, Parque Cauciño ¿Dónde toman los huasos también los niños, sí, ay, ay, ay? ¿Dónde toman los huasos también los niños, sí, ay, ay, ay? En la calle Bandera, alguien espera A la calle Bandera, al mar de la calle Bandera, sí, ay, ay, ay Solo encasean las cuecas, ¿eh? Bonita, bonita, bonita Qué respetita La gente siempre está acostumbrada a escuchar las cuecas cantadas por un huasa Pero también es chileno y yo soy el roto sano, po El roto sano, dicen algunos Está cantándose una cueca ¿Qué otra cueca te sabe? Dende que lo vi cantando cueca Que lleva a cantar otra Y quizás dice Dende que te vi, que te quiero, dende que te vi, que te adoro, mi lucero, que te quiero a ti, mi tesoro, corre que te tengo que querer, corre que te ve que te tengo que adorar, corre que te ve que te tengo que querer, aunque la mamá no me pueda ver. Gracias, amigo. Dende que te vi, que te quiero, dende que te vi, que te adoro, dende que te vi, mi lucero, dende que te vi, mi tesoro, corre que te tengo que adorar, corre que te tengo que querer, corre que te ve que te tengo que querer, aunque la mamá no me pueda ver. Aunque mi mamá no le pueda ver